Claro, muy bien. Estamos precisamente tratando de colaborar a petición del señor presidente, dueño del equipo, Marcos Pesantes. Estamos haciendo una nueva función, en este caso tratando de hacerla de director técnico para bienestar de cada uno de los muchachos. Esa es. Un buen equipo y se está haciendo una excelente campaña. Primeros en su grupo, clasificados a la Serie A. Sí, gracias a Dios, porque primero es él, después precisamente los muchachos. Es lo que yo les decía el día de hoy, primer debut el día de hoy como técnico acá en este equipo. Y justamente les decía que el que gana los partidos son ellos y el que los pierde es el técnico. Y gracias a Dios supieron escuchar las decisiones que se tomaron y funcionó dentro del campo de juego. Un grupo de amigos compactos y un equipo realmente que se está esforzando por crearse las cosas bien. Eso es lo primordial, eso es lo que está existiendo. Precisamente les decía que practiquemos la unidad, uno para todos, todos para uno y así saldremos siempre adelante. ¿Los clasificados a la Serie A ahora piensan en la Copa de Campeones? Afirmativo, eso es lo que precisamente el señor presidente me decía, de que estamos para mucho más. Precisamente el día de, en esta semana que transcurrió, hicimos unas nuevas contrataciones y estamos mejorando cada vez. ¿A quién dedicaba este triunfo, esta clasificación a la Serie A? Bueno, primero a Dios, luego a ustedes que hacen posible que uno también tenga presencia dentro de lo que es la cuestión televisiva. Y gracias, gracias a cada uno de los muchachos.